Buenas, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo de programación, dividiendo un poquito las diferentes características de la programación estructurada para que les resulte más sencillo trabajar con ello, que no se pierdan tanto ni tengan que ver vídeos tan largos a la hora de ir practicando y sobre todo pensando en la tarea que les voy a pedir que realicen aquí a un par de semanas. La primera actividad que hicimos el otro día la hicimos con esta herramienta que se llama P-Saint. Como les expliqué, es un programa que permite hacer programas, es un pequeño intérprete de un lenguaje simplificado que se llama pseudocódigo. El primer programa que hicimos, que les vuelvo a repetir, es el típico primer programa que hacemos con todos los informáticos cuando empezamos a hacer algo o queremos aprender un nuevo lenguaje de programación que se llama HolaMundo. A los algoritmos en pseudocódigo siempre les ponemos un nombre y como les expliqué también el otro día, normalmente las sentencias del algoritmo se ponen con un pequeño espacio al principio de la línea que se llama indentación o tabulación. Entonces, en pseudocódigo, en este programa, pues es muy fácil decir que saque algo a pantalla y normalmente lo que queremos que se escriba lo vamos a poner entre comillas. Listo. El P-Saint afortunadamente me ayuda para que no me equivoque. Si estoy escribiendo una sentencia que es incorrecta, que tiene algún problema, algún defecto, sale un mensaje que me lo avisa. Por ejemplo, cuando yo pongo aquí una letra que no es correcta, él me avisa. Esa instrucción que estás poniendo lamentablemente no es válida. Si yo corrijo, además de que él detecta esa palabra reservada, ese comando y lo pone en color azul, también desaparece ese mensaje de advertencia. Muy bien. Para que yo pueda ejecutar en P-Saint este pseudocódigo y haga su trabajo, voy a darle al botón de play. El botón de play abre esta ventanita en el que sale un mensaje de que empezó la ejecución, luego lo que mande a imprimir o a sacar a la pantalla y que termine la ejecución. ¿De acuerdo? Yo puedo marcar aquí que no cierre esta ventana, que la deje siempre por aquí, que esté siempre visible para que esté por encima. Entonces, yo puedo escribir aquí atrás y voy a mantener la ventanita a la vista. ¿Ok? Eso es bien bonito porque yo puedo decir, hacer cosas inmediatamente y él automáticamente está comprobando si yo he cambiado cosas. Le hago clic y él automáticamente lo vuelve a ejecutar. Eso es bastante interesante del P-Saint. Muy bien. Este algoritmo se llama Hola Mundo. Yo los voy a ir guardando para compartírselos en el web. ¿Ok? Guardar. ¿Cómo se va a llamar este chiquillo? Vamos a poner... Yo los tengo por aquí. Hola Mundo. Mundo, 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 Mundo. Guardado. Es un archivo de texto plano, no tiene mayor cosa. ¿Ok? Muy bien. Abramos otro nuevo. Siguiente ejemplo que hicimos para demostrar cómo funcionan las operaciones en secuencia. Ya saben que los algoritmos en programación imperativa funcionan de esa manera. Primero ejecutan una cosa, luego ejecutan otra en orden, desde arriba hacia abajo, según están escritos. Entonces, el primer ejemplo interesante que hicimos fue una operación simple de suma. Suma. Así se va a llamar el algoritmo. Y lo que hicimos fue sacar un par de mensajes. ¿Verdad? Primero escribir, ingrese un número. Después de que sale ese mensaje, lo que necesito es que el usuario que está ejecutando la aplicación me escriba el número que necesita que se quede guardado. ¿Ok? Vamos a utilizar en este caso la operación leer. Pero leer necesita obligatoriamente que le indique dónde guardar eso que va a leerse. En este caso os vamos a poner la variable a. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a obtener el siguiente. Un segundo número. Y lo vamos a leer. Listo. ¿Ok? Ya tenemos a y b. Y lo que queremos es guardar en otro segundo, en otra tercera variable, que vamos a llamar c, guardar el resultado de la suma. Para poder hacer esa asignación, que es como se denomina esta operación que vamos a hacer, necesito utilizar un operador de asignación. O sea, algo que le diga al intérprete cómo debe hacer el traslado del valor de la operación que voy a utilizar, que en este caso es una suma, y que ese resultado lo almacene en esta nueva variable. La forma más habitual de hacerlo en otros lenguajes de programación es con un igual. Pero el igual es un operador también que sirve para comprobar de manera lógica, booleana, si una variable o un valor es igual a otro. En este caso suele ser más interesante para aprender utilizar un operador de asignación especial, que es esta flechita de derecha a izquierda. La flecha de derecha a izquierda se escribe poniendo primero un menor y luego justo seguido un guión o menos. Y él automáticamente convierte esa secuencia de caracteres en un operador de asignación. Entonces lo que yo quiero básicamente es esto. Sumar A más B y guardar el resultado en C. Eso era todo. Claro, de nada sirve que yo haga esta operación si me la quedo yo simplemente aquí en mi computadora. Yo lo que quiero es que el usuario sepa el resultado. Así que voy a escribir el resultado de la suma de A. Y aquí voy a hacer una cosa que hace muy interesante, que es que yo puedo encadenar diferentes cosas, tanto textos como valores de las variables de A. Y le voy a poner otra comilla. Si me dejan, que a veces me casquilla un poco. Uy, chicos, espérense. Más B. Como pueden ver, estoy poniendo S igual a C. Fíjense cómo he construido esta cadena completa. Primero, un pedacito de texto. Separado entre comillas. Contenido entre comillas, más bien. Luego, después de una coma, el nombre de la variable, que va a tener lo que yo escribí en el primer lugar. Otro texto que pone más. Luego, el valor de la variable B. Luego, otro texto que pone S igual a. Y, por último, el valor de C. ¿Sí? Ok. Ejecutémoslo. Ejecutando el proceso de suma. Aquí lo tengo. Este ya lo voy a cerrar, porque ya, hola mundo, fue historia. Muy bien. Me está pidiendo que ingrese un número. Ingresar el número 3. Ingresa el segundo número. Ingresar el número 6. Y, como pueden apreciar, lo último que sale del algoritmo fue el resultado de salida. El resultado de la suma 3 más 6 es igual a 9. Fácil. Vamos a guardar este algoritmo. Este se llama suma.saint. Listo. Ahora vamos a hacer un ejemplito de cómo hacer una sentencia condicional. ¿De acuerdo? Es el siguiente concepto que estuvimos conversando como necesario para poder hacer cualquier tipo de programa. El ejemplo que estuvimos haciendo el otro día y que vamos a repetir el día de hoy es par o impar. ¿Sí? Lo que queremos es que el usuario nos dé un número, el que quiera, un número entero. Y vamos a utilizar una operación que se llama módulo que sirve para obtener el resto de la división entera de dos números. ¿Ok? Muy bien. Escribiremos. Ingrese un número. Ahí no me sale la comilla. Permiso. Listo. Leer el número. Vamos a poner a. Y ahora sí, vamos a utilizar la sentencia condicional. Sí. Podemos hacerlo directamente o podemos hacer una acumulación primero. Vamos a hacerlo por una acumulación que es más sencilla. Resto. Una variable que se llama resto va a contener el resultado de dividir a módulo 2 que significa obtien el resto del número. ¿Ok? Eso ya va a quedar ahí guardadito. Y ahora sí, podemos comprobar si resto es igual a cero. Entonces, ¿qué hacemos? Escribir es, perdón, vamos a poner, podemos poner para que quede lindo el número, cerramos las comillas, a, es, en este caso, es par. Si el resto de una división entera es cero, el número es un número par. Si no, como pueden ver, presenta automáticamente reconoce que esa es la condición contraria a lo que yo he comprobado en la sentencia condicional y automáticamente lo alinea para que quede bien bonito. ¿Sí? Estas serían las operaciones que se ejecutan en el caso positivo o verdadero de la condición que estoy preguntando y esta sería la parte donde se van a ejecutar las operaciones en el caso contrario. voy a escribir un caso falso y voy a copiar porque me sale más barato. El número A es impar. Después del condicional yo puedo hacer otras cosas. Solo por ponerlo bonito. A este lo vamos a llamar par impar punto opsa guardamos y lo ejecutamos a ver qué pasa. Aquí me salió la ventanita. Ingreso número. Lo voy a poner 19. El número 19 es impar gracias a la próxima. Estupendo. Hizo lo que le pedí. Vamos a hacerlo de nuevo. Le voy a pulsar el botón reiniciar. En este caso le voy a poner 444. Sin ningún problema. Exactamente igual. Bien. Con esto voy a cerrar el primer video para que ustedes puedan repetir por favor cada uno de estos algoritmos y vean cómo funciona de la manera más básica el programa de ejecución de pseudocódigo. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.